Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Alexis Vega se va de fiesta previo a su debut con el Toluca. Alexis Vega volverá a jugar con el Toluca después de que ya no encontrara cabida en Chivas por sus indisciplinas, pero al parecer el delantero mexicano no ha aprendido y este fin de semana dio de que hablar otra vez. A través de TikTok se hizo viral un video en el que el futbolista aparece con la banda Alto Nivel, a la que le grabó un saludo para sus seguidores. ¿Qué tal amigos? Me encuentro con el grupo Alto Nivel, se los recomiendo mucho. Les mandamos un abrazo y muchas bendiciones de parte de su amigo Alexis Vega. La grabación fue publicada hace tres días y se habría realizado durante una fiesta en Metepec. Sin embargo, no se puede asegurar que Vega haya estado hasta altas horas de la noche o si consumió bebidas alcohólicas. El video se hizo viral debido al historial de Alexis, quien gusta irse de fiesta, recordando que fue separado de las Chivas por cometer una indisciplina previo al partido con el Toluca de la apertura 2023 en el hotel de concentración. Pese a que Vega no luce en estado inconveniente, aficionados criticaron a Vega por exhibirse en una celebración, pues precisamente este fue el motivo de su salida de Chivas, por lo que debería de ser más prudente y controlar este tipo de acciones que no abonan a su imagen. El debut de Alexis está previsto para el partido contra el Club León para el próximo fin de semana en el Nemesio Díez. Por otro lado, la respetuosa y sentida despedida de Toluca para Luis Tejada. La noticia del fallecimiento del histórico Luis Tejada ha sido un baldazo de agua fría para todos los aficionados del fútbol y especialmente para los del Deportivo Toluca, donde él, matador, dejó un buen recuerdo en su paso por el club la década pasada. El goleador se incorporó a los Diablos Rojos en septiembre del año 2012, incluso debutando con una anotación para darle el triunfo a su equipo sobre el final del encuentro ante Atlante y dejarlo transitoriamente en lo más alto de la tabla de la Liga MX. En el conjunto escarlata, Tejada permaneció menos de una temporada completa, pero apenas 8 meses fueron suficientes para lograr un subcampeonato con la institución, hasta marcharse en mayo del 2013. Toluca fue el único club del fútbol mexicano donde jugó el matador en su carrera. Luego, también tuvo estadías en Panamá, Colombia, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Perú en una trayectoria extensa pero con numerosos vaivenes. Tras la confirmación de la triste noticia, el club publicó un posteo en sus redes sociales, en respeto y en memoria del atacante que perdió su vida el fin de semana. Lamentamos profundamente su fallecimiento y elevamos nuestras oraciones a Dios, expresó la institución a través de una delicada imagen. La lamentable pérdida del futbolista se dio luego de sufrir un infarto mientras jugaba un partido de fútbol en una liga de veteranos, durante lo cual debió pedir ser sustituido y al salir del campo cayó desmayado y no pudieron reanimarlo. El delantero ha partido pero su recuerdo quedará para siempre en el Deportivo Toluca. Por último, se supo el motivo por el que Toluca aún no pudo anunciar el fichaje de Juan Escobar. Si bien entre los dos clubes está todo arreglado para el traspaso de Juan Escobar, Toluca aún no ha anunciado oficialmente el fichaje, lo cual ha causado sorpresa y preocupación dentro de la afición escarlata. Según el reporte del periodista Adrián Esparza Oteo, de la señal de Tudn, el anuncio se haría una vez que Toluca libere oficialmente su plaza de NFM. Para ello, tienen que terminar de firmarse los papeles de la venta de Pedro Raúl a Karincians. De acuerdo a la información del reportero, la operación entre Cruz Azul y los Diablos Rojos será finalmente un préstamo con opción de compra y no una transferencia definitiva, como había trascendido en un primer momento. En las próximas horas podría verse la presentación del experimentado defensa en las redes sociales. El jugador llegará al equipo escarlata en calidad de préstamo por un año, con la posibilidad de una compra al término de la sesión, según informaron fuentes cercanas a la operación AAS México. El excapitán de Cruz Azul, cuyo contrato con el equipo cementero se extiende hasta diciembre de 2025, será presentado oficialmente tras la confirmación de la desvinculación definitiva de uno de los cupos de extranjeros actualmente ocupado por el brasileño Pedro Raúl por parte de Toluca.